¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon y sí, hace ya un tiempecito que salió el DLC de las nieves de la corona. Pero como dijimos de cambiar de equipo, justo, justo, terminé de hacer el equipo ayer. Y diréis, bueno, ¿qué te has hecho de equipo? A ver, como tipo conejo están el Drusby, la Puni, también está Azumarill y está Ciendraise. Pero no he cogido al conejo grandote, no porque ya tipo normal estaba Lopuni. Y en su defecto he escogido tres Pokémon que para mí, ¿vale? Siempre me han recordado en plan conejitos. Sé que hay más, ¿vale? Hay más Pokémon que lo parecen. Pero estos tres, para mí, son los que más. Así que os los voy a enseñar y a ver qué os parecen. Vale, deciros que he jugado a un combate con ellos online y me han fundido. Yo si no es mi equipo de siempre, me cuesta, pero vamos allá. Dijimos de hacer un equipo conejo y a eso vamos. Vale, tenemos, os los voy a enseñar, ¿vale? Tenemos a Tindraise. Tenemos a un Gengar Gigamax. Es que me recuerda a un conejito malote. Tenemos a Reuniclus. Este me recuerda siempre a un conejito. Aunque hay gente que le parece más un osito. No sé, a mí siempre me ha gustado. Vale, luego tenemos a Lurantis. Me parece súper mona. Y además, como tiene las dos perturbancias de arriba de las orejitas, me recuerda a mí en un conejito. Vale, tenemos a Lopuni. Y a Azumarill. Que este... No sé por qué, pero me recuerda a un huevo de Pascua. Así que bueno, ese es el equipo. Y nada, nos vamos a ir a la estación y vamos a empezar ya con el DLC. Vamos a ver. Vaya, veo que también te has agenciado un pase Corona. Pues tienes vía libre para visitar las nieves de la Corona cuando gustes. ¿A dónde te gustaría ir? Estación Corona. Ahora que lo pienso, ¿me voy a la estación Corona? ¿Está nevado y voy en manga corta? ¡Yay! Vale, menos mal que aquí no sentimos el frío. Vale, nieves de la Corona. A ver qué tal. Ya llegamos, ya llegamos. Uy, tu cara me dice que es tu primera vez en las nieves de la Corona. ¿Me equivoco? Mi labor consiste en investigar los Pokémon de este ecosistema. Últimamente han aparecido Pokémon muy inusuales por las nieves de la Corona. Diría que algunos incluso parecen ser de otra época. ¿Te gustaría ayudarme en mi investigación al respecto? Voy a actualizar tu Pokédex para que puedas registrarlos. Vale. Ahora que lo pienso, yo tengo dos Pokémon. Bueno, te creo que tengo tres, pero el otro no cuenta. El otro es raro. Actualizando la Pokédex. Tengo dos Pokémon que los he conseguido en Intercambio Misterioso. Y me queda muy WTF. Ahora os lo enseño. Cuento contigo para que completes la Pokédex Corona. Vale. Pues resulta que haciendo Intercambio Misterioso para ver si conseguía a alguno de estos personajes. Pues me dieron estos dos. Me dieron un Spectreer. Vale. Y me dieron un Naganadel, creo que es. O sea... Sí. Sí. Y yo... Vale. Ok. ¿Qué se supone que son? Sí, sí. Muy chulos. Pero... No sé qué Pokémon son. Es la primera vez que los veo. Dejadme en los comentarios, chicos. Qué Pokémon son y demás. Porque yo... Nulo. 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 Vale. Vamos a ver. Hacía mucho tiempo que no volví a mi tierra natal. ¿Soy yo o hace más frío que antes? ¿Y todos esos Pokémon que parecen de piedra? ¿O serán piedras con aspecto de Pokémon? ¿Me puede explicar alguien qué está pasando? Uy, uy, uy. ¿Y eso? Vale. Pues... Vamos para afuera. Está guay. Está guay. Está guay la zona con... Con mapa nevado. Vamos a ver qué tal es. Y a ver qué... ¿Qué conseguimos? ¡Qué pesado eres, papá! Déjame en paz. ¡Y ya! ¡Para de seguirme! Uy, uy, uy. Ya soy mayorcita, ¿vale? No necesito que me lleves de la mano a todos lados. Pienso ir al Super Nido Dynamax a vivir mi propia aventura Dynamax. ¡Y punto! Quiero enfrentarme a un montón de esos Pokémon Dynamax tan raros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. ¡Que no me da la gana! ¡Ja, ja, ja! Y ahí empezamos El entrenador peón y te desafía Vale Saca, acópera ya Este sí que me acuerdo Este es acero Vamos, Masimaro Me encanta lo de campeón de galar Con que retando a un antiguo líder del gimnasio Tienes agallas, chica Madre mía ¿Cómo va el texto? Vale, pues Baloninho Vamos a darle ¡Bum! Oye, pues Nos llevamos a los 16 niveles Poca broma Nada mal, nada mal Ahora me toca a mí lucirme Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vale, ahí está No, no, si es que van a seguir subiendo Vale El granizo golpea a Masimaro ¡No! El entrenador peón y va a sacar a Agron ¿Quieres cambiar de Pokémon? Y Agron Supongo que será de Acero también Vale Vale Con Acero tengo a Podría usar a Reun Podría usar a Pony O podría usar a Mary Vamos a poner a Pony ¿Vamos a cambiar? Vale, vamos ya Vuelve, vuelve No sé si los movimientos Que les he puesto Uy, bueno Los amantes del acero No lo tomamos en serio Y cuanto más nos golpees Más nos No sé Uy, qué rápido Vale, vale Excavar Vale, nos ocultamos La plancha corporal Bien, menos mal Vale Uy Vale, super eficaz ¡Oye! Bueno, no se ha curado mucho Vale Plancha corporal ¡Ay! ¡Au! Vale Cierto Plancha corporal Es un ataque de lucha Y solo se me ocurre a mí Vale Vamos a darle Un puño fuego Y... No Voy a darle a excavar No me la juego Así también evito el granizo Vale, ahí Plancha corporal No Fuera Que no sé por qué Estaba pensando Que plancha corporal No me iba a hacer daño Sí, sí que te hace daño Es tipo Lucha Vale, ahora sí Ahora sí Super eficaz Menos mal Que le puse a excavar Vale Pues listo Uy Casi sube de nivel ¡Buah! Esto me pasa por hacerme el chulo ¡Uh! ¡11.000! ¡Ja, ja, ja! No me esperaba Que alguien tan joven Fuese a darme una tunda Creo que has perdido a alguien ¡Ariette no está! Mi hijita del alma Me ha hecho una bomba de humo ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad es tu hija? ¿De verdad es usted su padre? Pues claro Salta a la vista ¿O no? No Me la he traído Para disfrutar De un pequeño viaje En familia ¿Qué hacía falta? Pero me ha dado esquinazo A la primera de cambio Ha estado muy astuta En cuanto te ha visto aparecer Una forma Un tanto extraña De demostrar cuanto quiera su papá ¡Ja, ja, ja! ¿Si usted lo dice? Para que veas como es mi hija Un encanto de niña ¿No te parece? Aunque menuda faena Que se haya ido Me ha echafado todos los planes Adiós al tour aventuroso De leyenda Que me ha llevo Tanto tiempo preparar ¿Dijo que iba a darse Un garreo Por el supernido Dinamax? ¿No? Está pidiendo a gritos Que su papi Vaya a buscarla ¡Seguro! ¡Pues de cabeza que voy! Gracias por el combate Ha estado bien Hasta luego muchacha Creo que no quiere que vayas Creo que quiere su espacio personal Básicamente Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, tenemos Restaurar todo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uy, qué guay! ¡Ey! Pero agírate Que te quiero ver ¡Qué chulo! Vale Supongo que Iremos un poquito Como siempre Me parece súper chulo Me voy a pegar con él Lo siento Un criogonal salvaje Te corta el paso Vale Espero no matarlo de golpe Ah Nivel 60 ¿No? Vale Vale Que no sé Que estaba esperando Que pusiera Vale Vamos a ver Esto no Esto no Esto no Esto no Pumpera Lunar No De mucho peso Supongo Va el nivel Tata Cepo Pol Amigo Pol Veloz Pol Vamos a probar esta Sé que solo tengo una Pero bueno Vamos a probar Si tenemos suerte Va Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro ¡Sí! Menos mal Vale 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 Es que me ha llamado la atención ¡Ea! Sube Sube de nivel Puni Vale Es súper chulo Pokémon cristal De hielo Y yo pensé que era de metal Se vale de sus cadenas de hielo Para congelar Todo aquel que se cruza en su camino Y llevárselo a un lugar desconocido ¡Qué guay! Vale A ver Voy a ir por aquí ¿Qué es esto? Una bola de nieve Objeto de un solo uso Aumenta el ataque del Pokémon Que se lo lleva Si este recibe un ataque de tipo hielo Vale Incienso raro Movimiento de tipo De tipo psíquico Vale ¡Qué guay! Vale Otra bola de nieve ¡Wow! Está ahí, está ahí Está ahí el padre Así que este es el famoso Super Nido Dynamax ¿Eh? Mi hijita debe de estar Pasándoselo Pipa Ahí dentro Con esos Pokémon Dynamax Tan raros Ahí va Pero si es la muchacha de antes No te quedes ahí parada Y acompáñame Anda Bueno Espérame, Ariet Ya va, papá Creo que tu hija Quiere espacio personal Chico Creo que no quiere Que las dos sigues No sé Es una Es una suposición Vale, a ver ¡Ostras! ¡Qué susto! De esos tengo que conseguir otro Pero ya Ya los conseguí Ya los conseguí ¡Ay! Demasiados Pokémon Vamos a ver ¡Qué guay, ¿no? ¿Esto que es como una cueva? Perdónenme, señor Pero no puede ¿Que no puedo qué? Mi hija Bueno, mi hijita del alma Está ahí dentro Miren, lo siento Pero Pero nada Que yo también he venido a vivir una aventura Y eso pienso hacer ahora mismo Me temo que no voy a poder Permitírselo, señor ¡Ah! ¡Ah! Aquí estás ¿Algún problema? Todo mal Mejor dicho Todo fatal La pesada esta No quiere dejarme pasar Oiga Un poco de respeto Tan solo hago mi trabajo Si se dignase a escuchar Lo que tengo que explicarle No tendríamos este problema Las aventuras de Max Conllevan ciertos riesgos Uno no puede adentrarse así como así ¡Ah! Otra vez con el rollo ese de los riesgos No tengo tiempo para chorradas de esas ¡Uf! Santa paciencia Así no vamos a conseguir nada ¿Conoces a este señor? ¿Me harías el favor de... Escuchar la explicación? Bueno... Si entráis los dos juntos Supongo que no habrá ningún problema ¡Fantástico! Pues... Por fin atiendes a razones ¿Me haces el favor, muchacha? Habla con ella Para que se quede tranquila Y nos deje pasar Y luego te vienes conmigo A buscar a Ariet ¿Eh? Bueno No me queda otra ¿Te explico un poco cómo va el tema? No Un segundito Sí, sí Tranquila, tranquila No te enfades Vale Tler, Tler Los Pokémon me ayudan con mis investigaciones Vale Algo por aquí No Y por aquí Por aquí Por aquí Tío Uy Te puedo Te puedo ofrecer objetos de la mar de útiles a cambio de Maximium ¿Te interesa? ¡Wow! Caramelos de experiencia Más proteínas Enter Chapa plateada Cápsula habilidad Cápsula que le permite cambiar de habilidad a los Pokémon que poseen dos Parche habilidad Parche que permite cambiar la habilidad normal de un Pokémon a otra menos común Oh O sea que podemos conseguir habilidades ocultas con esto Por favor, chicos, dejármelo en los comentarios si eso es así Porque me consigo 200 como sea Vuelve cuando quieras Vale Ahora sí ¿Te explico cómo funcionan las aventuras, Dinamax? Sí, por favor Esa es mi compañera Te debo una Bueno Procedo con la explicación El Supernido Dinamax es un inmenso laberinto subterráneo En el que habitan Pokémon de los más inusuales Que normalmente no pueden encontrarse en Galar Ajá ¡Wow! Forma un equipo de 4 miembros y lanzaos a explorar el misterioso Supernido Dinamax En sus profundidades os aguarda nada menos que un Pokémon legendario En las aventuras Dinamax avanzaréis junto a Pokémon de préstamo Antes de comenzar, cada miembro del equipo deberá elegir un Pokémon para que lo acompañe Existen varias rutas posibles para avanzar por el nido Y entre todos decidiréis cuál tomar Si os topáis con un Pokémon, se Dinamaxizará y tendréis que colaborar para derrotarlo en combate Tras atrapar un Pokémon, uno de los participantes podrá intercambiarlo por el Pokémon que lleve antes de seguir avanzando Para evitar que vuestros Pokémon se vean afectados por las partículas Galar y pierdan el control Ofrecemos una gran variedad de Pokémon de préstamo Que son inmunes al temible efecto de dichas partículas Vale, vale, ya entiendo O sea que para que no perdamos el control, nuestros Pokémon nos ofrecerán partículas de préstamo No he entendido una palabra Puede resultar peligroso, así que hágame el favor de memorizar todas las normas de seguridad Que sí, que sí, que es un sitio muy peligroso y tal Mira, como no me voy a enterar de esto ni a la de tres, mejor entro directamente y se acabó ¡Ariette! ¡No te apudres! ¡Que papá viene por ti! ¡Espere! ¡Ya le he dicho que es peligroso! ¡Ay, qué suplicio! ¿Por qué me toca a mí lidiar con gente así? ¿Y esa cosa mía? ¿O es clavadito al presidente Rose? ¡Ostras! ¿Ahora que lo dices? Bueno, pues cuando esté lista para ir tras él ¡Jo! Perdona Quería decir que cuando estés lista para embarcarte en una aventura Dinamax Me lo hagas saber ¡Ostras! Pues ahora que lo dice, tiene un aire Tiene un aire Vale, al terminar cada aventura recibirás más Sinion como premio Todos los Pokémon que hayas atrapado se quedarán para ayudarme con mi investigación Salvo uno que podrás escoger y llevarte contigo ¿Quieres emprender una aventura Dinamax? Vale, no me queda otra ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale, vamos allá Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Aventura Dinamax Como es tu primera vez, pues te recomendamos que elijas ir al solitario Para familiarizarse con las reglas Vale Puedes tomar... Vale Ay, pero yo quiero mis Pokémon Vale, los participantes se te unirán para elegir qué Pokémon llevarán consigo en la aventura Pues me voy a llevar al... Siak Sikin ¡Ey! Había un Dragonair Mala gente Vale Vale Vale, el mío de babam Era agua Me voy por aquí, va Por ahí Vamos a ver Quién está Qué raro, ¿no? Es todo esto ¡Oh! ¡Broslas! Esta es súper mona Esta la quería Es mi equipo Es que es súper mona También me recuerda a un conejito Con los bracitos esos Vale, a ver Vamos a... Dinamaxizar Y vamos a hacer... A ver, más y chorro Aumenta la velocidad de tu bando Aumenta el ataque especial de tu bando Y dinamaxizar Vale, voy a hacer... Más y chorro Para probar Ostras Y yo aquí preocupándome De que tengo que hacerme el equipo De dejarlo bien bonito Y resulta que no me dejan usar mis Pokémon Vamos bien Vale, a ver Vale, buena baza Súper eficaz Golpe crítico ¡Qué súper mona! Súper bonita Vale, a ver Buah Y en... En Shiny es más bonita aún Vale, a ver Nueve golpes, tres Max y chorro Se me hace raro Que en la historia Te metan A hacer esto Un gaberinto Vale, a ver Ha empezado a llover Lanza llamas Vale, súper eficaz Defensa férrea Ok Vale, a ver Supongo que se le saldrá Un escudo o algo Puede ser Puede ser Puede ser Max y chorro Otra vez Vale Aguante Velo Aurora Ha fallado Max y chorro Va, venga Bájale Bien Bien, bien, bien Ahora un lanzallamas Y casi Va, sudo Eso te voy a decir Eso iba a decir Que no se proteja ahora Que está a puntito De caer Ay, es súper mona Es el momento De lanzar una Pokeball A atrapar Eh... Voy a tirar de estas No me fío Ay, vente conmigo Porfa, porfa, porfa Porfa Y si no Tendría que haber Echado una Ultra Ah, no, vale Vale, está adentro Está adentro Está adentro Vale, atrapado Supongo que No fallaremos ninguna ¿No? Vale, a ver Oh, súper mola Uno de los participantes Puede cambiar su Pokémon Por el... Sí, por favor Sí Quiero, quiero cambiarla Ay, qué bien Vale Eh... Me voy a ir A... Tenemos eléctrico Tenemos bicho Me voy a ir A bicho Que hay un personaje Además hay una chica Ahí delante No sé qué será Os habéis encontrado Con una científica ¿Qué tal se encuentran Vuestros Pokémon? Os ofrezco cambiar Uno de vuestros Pokémon Por otro Vale ¿Cuál? ¡No! ¡Te odio! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero avísame Que me vas a cambiar A mí ¿Será? Mi gozo En un pozo Ay Yo pensé Que le cambiaría A los demás No a mí Mi pobre Frohlas No te creo Ay Vale Súper eficaz Para ahí Roca filada Wow Zasca Vale Vamos a lanzar Una Pokéball Vamos a probar Ahí Pokéball No me lo creí Es que no me lo puedo creer De verdad Pero que tan mala suerte Tengo Vale Ah pues mira Si entran con las Pokéballs Normales No voy a gastar Las otras Vamos a cambiar Venga ¿Por qué no? No es mi Frohlas A ver Tenemos Hada Tenemos hielo Y tenemos Lucha Voy ahí Al de lucha Por aquí Y además Creo que es un Pango Os habéis encontrado Con una mochilera Si queréis Puedo compartir Mis objetos Con vosotros Quiero 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 Esta Mismamente Va Una hierba blanca Si Vale ¿Qué era la cosa esa De colores Que había en el suelo? No me he dado cuenta Tendría que haber escogido Por ahí Si Pangoro Es super Cookie Pangoro Bueno Vamos a ver Ataqueala Eficaz Vamos allá Estaba pensando El resto De mis compañeros No harán Grande A su ¿Pokom? Bueno Da igual Super eficaz Golpe crítico Bien Bien Lariato oscuro ¿A quién? ¡Ahhh! ¡Lanzo llama! ¡Atízale! Va Plancha corporal Bien Buena Fuerzo Vale Ataqueala Super eficaz Acuajet Puño bala ¿A quién? ¡No! ¡Sudo! ¡Oh! Vale La tormenta reinante Aumenta Vale Un poquito más Y listo ¿Ves? Ya está Ya está Ya está No me he fijado Que era eso De colores Pangoro está débil Es el momento De lanzarla Vamos Vamos ya Vale Ahí está Y Para dentro Venga Vale Voy a usar las Pokeballs Aquí nunca fallan Entran de una Vale A ver Ya está Pangoro Y No Se lo pone Bárbara Vale No se Que era esa cosa Morada O sea Los colorcitos Que ya no Sueles Como vallas O algo así Ya lo Probaremos Uy Supongo que Este es el jefe Final ¿Verdad? ¿Qué hace Suicuna Aquí? ¿Qué hace Suicuna Aquí? Espérate Reduce El ataque Especial Reduce La velocidad La defensa Especial Y Aumente La velocidad De tu bando Más Ciclón Venga Que aumente La velocidad Ostras Frostland Me gusta Mucho Pero Creo que Creo que Voy a Si me dan A elegir Creo que Voy a elegir Ostras No te creo Pero Míralo Vale Maxi Ciclón Si no le hago nada Si no le hago nada Vale A ver Machada ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Atizar Ahí está Y roca afilada Vale Ostras Voy a darle otra vez Maxi Ciclón Espérate De estos ¿Cuál hace más daño? 110 110 90 Y 90 No Maxi Ciclón Vamos allá Sé que no le estoy quitando mucho Pero Aumentamos La velocidad Ahí está Atizar Vale Machada Y ¿Quién más falta por ahí Para pegar? Más chorro ¡Pango! ¿Esto Cuenta como una O como dos? Ah, no, no, no Está uno de vida Está uno de vida No me lo creo Pero tengo curiosidad Si se nos murió antes Sudo Si ahora se mueve Pango Cuenta como Una muerte O cuentan como dos Sería Sería la pregunta Si Kuno se siente acorralado Vale No, olvides el ataque Defensa férrea Pero pega Pega Vale Motivación Wow Vale Ahora no Ahora me motivas Cuando se me va a ir esto Mira que es chulo Hidroariete ¡Pango! Aumenta más Vale Vale Hidropulso Te odio No 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 Suicun No Vale No Se suman Se suman Con eso tres Te odio Suicun Ahora mismo Ahora mismo Mira Ahora mismo Cuarenta Este Vamos con este No quiero fallar No 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 empieces No empieces No empieces Dos ataques seguidos Dos ataques seguidos No empieces Y tú Pega Pega Pero quieres pegar Voy a curar ¿Puedo curarme verdad? ¿Puedo curarme verdad? Por favor Dime que no se va a escapar Dime Pokémon 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 Nada No puedo curar No saque rápido No Te creo No 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 Usen motivación De verdad Pega de una vez Pega de una vez ¿Queréis pegar? ¿Queréis pegar? Vale Yo Me voy de la vida Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No No quiero motivación Quiero que pegues Quiero que pegues Quiero que pegues Es que quiero que pegues No Pensé que me golpeaba a mi Ay madre Próximamente No hago ataque rápido Vale Por si acaso Por si acaso No me fío No me fío No me fío del juego No me fío Ahora mismo estoy en plan de Juego Te odio Muy fuerte Haz click Por tu bien Haz click Haz click 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 Ah Vale Si no Vamos a tener un problema Tú y yo Ostras Que fuerte Me parece Pokémon atrapado Elige que Pokémon Te llevas Froslass Exciter Pangoro O Suicune De verdad Me estás eligiendo De elegir Froslass Es súper bonita Pero es que Es un Suicune Quiero este ¿Quieres llevarte a Suicune? Si Vale Flamentos Esplastas el nido Es como Vamos a ver Vamos a ver Ver datos Tipo agua Si Es que es súper bonito Vale Presión Y aquí no me puedo ver Lo después Lo voy a mirar ahora 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 Déjalo en el equipo Yo me subí a Azumar Y es como Ay Me dan un Suicune ahora De verdad A ver que ha liado el padre Ah no Es la hija Oh Si eres tú También has venido A vivir una aventura Dime Max Guay Algo me dice Que nos vamos a llevar bien Yo me llamo Ariet Encantada Y tú ¿Cómo te llamas? Eh... Yo soy Nai Yo soy Groot Te pega la verdad Tus padres sabían lo que hacían ¿Eh? ¿Que mi padre también está aquí? Pues no lo he visto por ninguna parte Seguro que se ha perdido Ay sí Perdón por usarte antes para distraerlo Es bastante pesado Como habrás podido ver Espero que se portara bien Después de que me... Fuera Más bien Desde que te huiste ¿Cómo? ¿Que le ganaste a mi padre? Venga ya Es fuerte ¿verdad? Antes era líder de gimnasio Y aunque estemos de vacaciones Siempre se toman los combates Muy en serio Estamos emocionadísimo Con este viaje Tiene planeado una expedición Para aprender más Acerca de las leyendas del lugar Tour Aventuroso Creo que lo llama Pero venga No me dirás Que a ti no te daría Una vergüenza suprema Ir por ahí con tu padre Haciendo estas cosas Yo lo que quiero Es de enfrentarme A uno de esos Pokémon Dinamax Tan raros ¿Te lo imaginas? Combatir contra Pokémon Así de gigantescos Tiene que ser una pasada Espera Se me ocurrió un ideón Tienes pinta De apañártelas bien En combate Así que ¿Por qué no me acompañas tú? ¡Oh! ¿Por qué no acompañas tú A mi padre En su expedición? No sé si es buena idea ¿Eh? No pasa nada Mujer Aunque no lo padezca A mi padre Es de fiar Le hará tanta ilusión Que me da pena Dejarlo solo Y quién sabe Igual os encontráis Un Pokémon legendario Y todo Iré a buscarlos Cuando me haya hartado De explorar El Super Nintendo Dinamax ¿Ok? Vosotros Id investigando Las leyendas del lugar Mientras tanto ¡Ea! Pues cuéntale a mi padre El cambio de planes Y a pasarlo bien ¿Oye? Que nos deja el marrón Tío ¡Ugh! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno Lo vamos a dejar por aquí Chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir En Twitter Y dejarme En los comentarios ¿Qué os parece el equipo? Ahora tengo Una duda asistencial Que no Que no Que vamos a mirar Primero esto Que sí No me quedo con las ganas Vale Vamos a ver Es Es No es por nada Pero Maril te da Tres patadas Amigo O sea Meiril es Cinco Y lo puni es O sea Puni me ha salido Bien bonita Y maja Y bueno Me lo de zoquete Pero Bueno Luego Es que Me he currado Aquí Este no Este lo conseguí Este lo conseguí Este lo conseguí En una En una Estudina Max Pero El resto Sí Los tengo ahí Bien bonitos Qué pena O sea Pensé que sería Todo Inmejorable Pero no Ya veré Qué hago con él Así que nada Chicos Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente Vídeo Mañana Adiós Lo que pagas Es que No 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 ¡Gracias por ver el video!